Sobre la base de una autodenuncia generada desde la misma empresa minera Tequebrada Blanca, se realiza una investigación reservada respecto de las causas y efectos que podría tener el derrame de petróleo desde un camión, hecho ocurrido la tarde del lunes 14 de enero. Los antecedentes fueron remitidos al nivel central del organismo fiscalizador, la Superintendencia de Medio Ambiente, por lo que en la región no hay detalles del incidente. Lo que se reportó corresponde a un derramamiento de petróleo, no tenemos la información clara porque esto es un procedimiento reservado. Y reservado, ¿cuál es la gracia? La gracia es que no exista ningún elemento que pueda ser distractivo para la investigación. Se está investigando, se está levantando la información y todo por el momento, como es una institucionalidad que está recién partiendo el 28 de diciembre, no se ha podido, no está cercana. Según la autoridad, existen procedimientos que determinan los pasos a seguir. A fin de establecer responsabilidades, las medidas de mitigación o las sanciones si así corresponde. Existen buenos casos y malos casos. Hay buenos casos que nunca se llega a la luz pública a estos hechos, pero en este caso Tec Quebrada Blanca lo hizo ellos. Conociendo su incidente, fueron y se autodenunciaron a la Superintendencia que es el procedimiento actual para poder llevarlo adelante. Existen algunas que nunca se supo que lo hicieron. Pero en este caso funcionan de la manera de, primero, autodenunciarse, poner información a la autoridad correspondiente, que en este caso es la Superintendencia. Consultamos a Tec Quebrada Blanca sobre el incidente y la empresa confirmó el envío de un comunicado oficial, refiriéndose al caso. Información que no recibimos hasta el cierre de esta edición. Gracias. 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 Gracias.